Hola, soy Víctor Arauz. Esto no es EnchufeTV. Esto es otra cosa que todavía no sabemos qué es. Ya después le pondremos un nombre. Pero aquí lo que vamos a ver son los lados oscuros, los lados tenebrosos, los lados íntimos de la gente de EnchufeTV. ¡Empecemos! Estamos con Chichico. Bueno, no es Chichico. No, se llama Chichico. Se llama Raúl Santana. Hola. No tiene nada que ver con Chichico. Hoy día lo que vamos a hacer es comentar un poco los comentarios de ustedes. Sí, preguntas, comentarios. Alexita Sangay dice ¿Quién es la novia de Raúl Santana? Nadie. Nadie. No tiene novia. ¿Y tú podrías ser una gran candidata, Alexita Sangay? Solo manda tu mensaje. Solo manda tu mensaje aquí con tu número y luego te escribiremos. Esto es referente a un sketch. Dice ¿Cómo saben que Iván sobrevivió al cáncer si lo atropellaron después de la reunión? ¿Por qué se curó antes, pues? ¿En serio? Ah, ¿está vivo? Bueno. Durante el sketch. ¿Las casas donde graban son de ustedes o se meten sin decir nada? Por favor, cámara. Pané. Esta es una casa de alguien que nos metimos. No, es un estudio. Todo se construye aquí. Pero antes no tenían el estudio y grababan en casa. En casa, claro. Se metían. Era realmente mi casa. Debería tratar. Tratemos. Una canción tengo de Justin Bieber. ¿Cuál? Baby. Cántale. No. Baby. Baby, baby. Oh. No, no se puede. Lo siento. Lo intentamos. Lo logramos. Manda un mensaje. Sebas M. Primero el chavo. Ahora los personajes de Hervés. Enchufe busca que Televisa le encaspe una demanda. ¿Acaso por el ano? Me gustaría que nos grafiques en un video, Sebas M, cómo se incrusta una demanda por el ano. Lo mueles, lo segregas y lo introduces. Debe, creo que primero, depilarse para que el bello anal no impida el acceso al papel. Héctor Isaac López. ¿Puedo ser parte del equipo Enchufe TV? ¡No! ¡No! ¿Por qué? No se ve que eres mal. Manda un saludo. ¿Y qué haces? De uno así como que ya. ¡No! Amigo. Aunque no lo conocemos. No estoy de hater. Pero deberían hacer los videos como los hacían antes. Por diversión. Y no por obligación. No por obligación. Sigo. Sé que andan escasos de ideas. Él nos conoce muy bien. Y eso de reutilizar ideas antiguas. No tiene gracia. Son tan predecibles que seguramente harán alguna parodia sin sentido con un final sin gracia. Y como dije, no estoy de hater. Claro. ¡No! Está súper claro que no. Súper p***o, t***. Pero que se metan con Back to the Future no tiene perdón de Dios. Te mueres. Te vas al cielo. No, porque te metiste con Back to the Future. Te metiste con Back to the Future. ¡Vas al infierno, maldito! ¿Por qué le sale todo mal a Chichico? ¿Qué significa chichico? Chichico es un moncho. El oriente chiquito y cabezón y negro. Pero que se usa como apodo. ¿O qué? ¡No! Solo le pusieron chichico. Santi Hernández pone, plagio de publicidades y el imitador de acento argentino le sale como el orto. Tengo noticias, amigo. ¡Es argentino! ¡Legio Poderlea es argentino! ¡Él es argentino! ¡Él está imitando un acento! ¡Él lo es! Pero debe ser bien como la verga. Para, en serio, que le digan que no puede ser como argentino. Que no puede hablar como quién es. Ahora vamos a hacer un reto. ¡Reto! Bueno, como el señor Raúl Santana, además de actuar y hacer un montón de cosas más, también es maquillador. Hoy ha decidido él retarme a que yo pueda maquillarlo. Pero la producción también me puso esto de aquí, que está... Como arte no pudo conseguir un antifaz decente. Acabas como un tutorial. Ok. Primero vamos a aplicar la base. Apliquemos base siempre con mucha delicadeza, ¿no? Ponemos base en todo y luego borramos todas las imperfecciones. Es como cuando haces mal en el colegio. Vamos a diseñar... Ahí está. Ahí. No, ahí. Ahí. No vale que me desconcentras. Vamos ahora a continuar con otra cosa. Vamos a ponerle un poco de color, porque lo siento que está sin color. Ahí está la brocha. Vamos a poner color, ¿no? Coloreamos la parte del rostro, que es importante. El reto es mío. El reto es... Esa pantalla y esto. Este es mi reto. Te veo pálido. Te veo... Te veo pálido. No, me ves negro, estúpida. De hecho te veo... Animal Print. Vamos a colorear... ¿Dónde estás tú? Ahí, ahí, ahí. A darte color, a darte color, ¿no? Está como anémico el muchacho. Ya como para terminar esta acentuación por el color de sus ojos. Miras, miras así. Abrazos hacia adelante. Es... 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 Te odio. Él está sonriente porque está feliz del trabajo que estamos haciendo. Yo le convertí una caída. Para terminar los polvitos mágicos. ¡Listo! Tienes que verme. Tienes que verme. Bueno, este fue el tutorial de maquillaje con la gente de EnchufeTV. Este fue Raúl Santana. Ha quedado muy guapo, ¿no? Conocido mundialmente como Chichico. Si es que les gustó lo que vieron, por favor comenten, suscríbanse y denle like.